hola qué tal mis amigos cómo están gracias por seguirnos en el canal de philips blog aquí me encuentro en la ciudad de denver colorado está un poco nublado pero está muy bonito el día está fresco es un día muy hermoso mis amigos saludos en donde quiera que se encuentren en eeuu en méxico guatemala en cualquier parte del mundo no olviden dejar su like y suscribirse ya que eso me puede ayudar bastante con el apoyo de ustedes este canal puede crecer más y ya podemos visitar otros lugares mostrarle a ustedes si dios permite podemos viajar en otros países también saludos mis amigos dios me los bendiga y hasta pronto y